Hoy Querétaro es un destino altamente competitivo, con infraestructura de vanguardia, servicios de alta calidad y la característica calidez, por supuesto, de nuestra gente. Y la mejor prueba es el crecimiento y la consolidación que ha tenido esta plaza en cuanto a cuartos de hotel, como comentábamos ahorita en la mesa, que de 2010 a lo que va de 2013 se ha incrementado un 29% de infraestructura hotelera. Esto es un signo inequívoco de que los capitales están volteándonos a ver, los capitales están apostando y apostando bien en nuestro destino. Tenemos un 62%. Entonces, hay que cuidar mucho este gremio, porque sin duda alguna es un gremio que genera mucho empleo, que genera un gran grupo económico para nuestra entidad y del cual todos nos sentimos profundamente orgullosos. Yo quiero reconocer también que ustedes son un gremio que se ha mantenido unidos. Sin duda alguna en el campo y en el terreno son competencias, pero aquí estamos unidos. Hacemos equipo, que es lo que platicábamos hace un momento. Lo importante es hacer equipo. Lo importante no son las grandes individualidades, es que como gremio puedan consolidarse, puedan crecer y finalmente puedan aportar y abonar al prestigio y al crecimiento económico de nuestra entidad. ¿Qué tenemos como gobierno y qué vamos a hacer durante este año y el próximo año? Bueno, tenemos varios proyectos, varios programas, mencionaré nada más tres, pero por ejemplo en Tequisquiapa necesitamos iniciar un obro importante para arreglar el centro histórico, para arreglar nuestra plaza, que es muy bonita de Tequisquiapa. La verdad es que Tequisquiapa tradicionalmente ha tenido un gran prestigio a nivel nacional, necesitamos renovar, necesitamos mejorar. Lo hicimos hace dos años, invertimos una cantidad importante de dinero. Ahora vamos a seguir invirtiendo para que Tequisquiapa siga siendo un sitio turístico muy atractivo. El actual presidente municipal de Tequisquiapa ha organizado muchas ferias, muchos eventos, muchos conciertos y eso es muy bueno, porque nos trae economías, pero también mandamos un mensaje nacional de que Tequisquiapa se mantiene vivo. En el caso de Bernal, acabamos de construir el Museo de la Máscara, que está sensacional, vamos a inaugurar los próximos días, dicen que está espectacular el museo. Hace también unos meses reparamos algunas calles, algunos callejones muy bonitos que significan a Bernal en todo el marco nacional y vamos a seguir invirtiendo en Bernal. En el caso de la sierra, pues hemos estado invirtiendo en infraestructura que garantice que nuestra gente llegue de manera más rápida y también de manera más segura a la sierra. De un año a otro el turismo en la sierra se incrementó de manera anotada, casi 200%. Eso habla de que tenemos mejores vías de comunicación, de que nuestros hoteleros y nuestros amigos y amigas que tienen restaurantes y que tienen alternativas turísticas en esa región, también tienen más opciones para nuestra gente, hay mejor promoción. La gente está yendo hacia arriba. Entonces vamos a seguir con estas alternativas y con estas medidas precisamente para promover más el turismo en nuestro estado. También creo que ha funcionado muy bien el tema de las rutas, el queso y el vino han funcionado de manera ejemplar. Miles y miles de personas van a visitar las bodegas, el traixenet, la redonda, azteca, el fin, todas las bodegas que significan alternativas viables y divertidas para nuestra gente, tanto del propio estado de Querétaro como la gente que viene del marco nacional. Por todo ello, estimadas amigas y amigos, pues yo me congratulo de poder compartir con ustedes esta mesa, esta ocasión tan especial. Desearle el reto de mucho éxito en este comienzo importante pedirte que, como lo hemos hecho en otras ocasiones, nos mantengamos muy cerca para ver qué se ofrece y con respecto al gremio. Y ustedes saben perfectamente bien que las puertas aquí del Palacio están completamente abiertas y siempre con la mejor disposición de abonar para que este sector se siga consolidando en nuestro estado y en la nación. Muchas gracias. Gracias.